... ...promovido por Naciones Unidas sobre artesanías. Hoy la hemos invitado a que nos acompañe en este programa para que nos cuente algunas de sus experiencias. Les invitamos pues a conocer un poco de artesanías con María Teresa Marroquín. En Tradiciones Nacionales, nuestra sección en color, conozcamos los productos. María Teresa, a su regreso a España, yo creo que le interesa mucho a los estudiantes conocer un poco sobre el curso que usted asistió en Madrid, qué se ve durante él, qué duración tiene y cuál es el resultado final que se puede sacar o deducir de él. Sí, bueno, yo creo que este curso ha sido una experiencia muy interesante. Es coordinado por la OEA y el gobierno español y planeado especialmente para países latinoamericanos. En esta ocasión participamos 10 personas de México, Guatemala, Costa Rica, Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia. Yo creo que la experiencia más interesante es el cambio a nivel de ideas, de programas entre los diferentes países y la relación que se establece, incluso la comparación entre la artesanía española y la artesanía de cada uno de nuestros países. ¿Tiene algún, durante el curso, se ven algunos procesos prácticos de elaboración artesanal? Sí, el curso tiene una primera parte que trata sobre la historia y la evolución de la artesanía española y la realidad, la producción actual, y se hacen, durante esta parte del curso, visitas a talleres en las diferentes regiones del país. De otra parte se ve la organización del sector artesanal, la legislación, los programas de fomento y desarrollo que tienen las diferentes entidades oficiales relacionadas con el sector artesanal en España. De todas maneras, es interesante anotar que según el último censo que cuenta el Ministerio de Industria, que es la entidad oficial que tiene a su cargo los programas relacionados con la artesanía, tienen una cifra de 11.000 unidades de producción artesanales en España. Realmente este es un volumen mínimo si lo comparamos con la cantidad de artesanos que hay en este momento en Colombia o incluso con otros países latinoamericanos. La realidad del desarrollo económico e industrial de España y de Colombia son muy diferentes. Es interesante notar que en estos países la artesanía tiene un volumen mucho mayor y representa una fuerza laboral más importante que en países más industrializados, como es el caso de España. María Teresa, ¿podría contarnos un poco cuál es la organización artesanal española? Sí, el sector no tiene una organización a nivel gremial como lo tenemos nosotros aquí. Existen dos entidades oficiales, una a través del Ministerio de Industria, que ya lo cité, y otra que es la Empresa Nacional de Artesanía, que es una empresa básicamente comercializadora, pero cuenta con el Centro de Estudios Artesanos, que es el organismo encargado de hacer los programas de fomento a la artesanía española. Cuéntanos un poco, María Teresa, con su experiencia artesanal colombiana y luego de haber visitado alguna de las regiones de España y de conocer un poco más a fondo su artesanía. ¿Podría mostrarnos a él cuál es la diferencia real entre las dos artesanías elaboradas en nuestros países? Bueno, yo creo que hay que anotar aquí también que nuestra artesanía, de todas maneras, es el resultado de la fusión de la cultura española y africana con nuestra cultura de origen. Hay algunas técnicas que se han conservado casi sin ninguna influencia, básicamente en la cestería, y algunas en las que la influencia española marcó innovaciones importantes. Por ejemplo, en los tejidos, el telar de cintura, con la llegada de los españoles, fue reemplazado en gran parte por el telar horizontal, que agilizaba los procesos de producción, y además hubo otra innovación muy importante, que fue la introducción de la lana. Este telar que veíamos es de los que se utiliza actualmente en España, en la elaboración de mantas, y de chalos como el que estamos viendo en este momento. En este sentido, pues hemos recibido una influencia española que ha sido favorable, y que se conserva hasta nuestros días. En los bordados, también hemos recibido gran influencia española, que se aplican en diferentes artículos de uso doméstico, y también en los vestidos, incluso en nuestros trajes regionales, que en un momento dado, fueron tomados de los ejemplos de los trajes españoles, de Extremadura, de Castilla y de Andalucía. Lo mismo pasa con las técnicas de los encajes. En esto también recibimos gran influencia en la utilización de diferentes materiales, y sobre todo en las técnicas. En cuanto a la cerámica o la alfarería, estaban muy desarrolladas en nuestro territorio diferentes técnicas en la decoración. Sin embargo, al ver varios ejemplos de la cerámica española, nos damos cuenta de que hay mucha similitud en cuanto a formas de diferentes objetos, y los procesos de producción siguen siendo los mismos. De todas maneras, hay que anotar que con los españoles nosotros recibimos la técnica del vidriado, que ellos a su vez la habían recibido de los árabes. María Teresa, yo creo que la parte de cerámica es interesante, que nos detengamos un poco. ¿Usted considera, por ejemplo, que en algunas regiones de España se hace una cerámica muy similar a la del Carmen de Iboral en Antioquia? Sí. Yo podría decir que sí. La cerámica de Talavera de la Reina y de Puente del Azobispo en la provincia de Toledo tiene un sistema de decoración muy similar al que se utiliza en este momento en el Carmen de Iboral. La cerámica con dos o tres cocciones decorada a mano, con los mismos procesos, el mismo tipo de técnica. Claro que ya los temas que se utilizan no son los mismos. Incluso en cada una de estas ciudades los temas y el tipo de decoración tienen una identidad propia de la región. Ahora, María Teresa, en esta página que tenemos acá, donde podemos ver un poco de cerámica, tipo la de Ráquida, podríamos decir, que se hace en Boyacá. Cuéntenos, en cuanto a ese tipo de cerámica, ¿cómo ve usted la diferencia entre lo español y lo colombiano? Bueno, yo diría que en Colombia se sigue produciendo este tipo de alfadería con fines utilitarios, un poco más que con sentido comercial. Ya en España, los botijos, las tinajas para el agua, etcétera, no se producen sino con fines comerciales, porque ya no se utilizan. Y cuénteme esta cosa, María Teresa, ¿cuál es la demanda real de la cerámica en España? Como te decía antes, se produce más que todo con fines comerciales, pero la producción ha decaído en los últimos años, precisamente porque los objetos han perdido sus fines para los cuales son hechos. Ya se utilizan como elementos decorativos, pero no con fines utilitarios. Bueno, continuemos con el libro que tiene usted, María Teresa, me parece bastante interesante. Aquí podemos ver otras de las formas de los botijos tradicionales y de las tinajas que se utilizaban antiguamente para el agua o para almacenar el vino. Eso sobre todo en la región de Toledo, ¿no? Eso es muy... María Teresa, este tipo de tinaja grande parece que se encuentra mucho en la región entre Toledo y Granada para identificar los viñedos, ¿no? Que hacen unos grandes jarrones en cerámica para identificar, para que quien pase por ahí vea que ahí hay un cultivo de vino. Sí, estas son las tinajas que se utilizan para eso, para guardar y almacenar los vinos y como tú dices, si se ven todavía en estas regiones, en los sitios donde hay viñedos, bueno, aparte de la alfarería, creo que otra técnica interesante de comentar es la de los metales. Todavía se conserva en España una gran producción de artículos de metal que aunque durante la época de la conquista la técnica del trabajo de los metales en Colombia prácticamente desapareció, de todas maneras, con la conquista y la colonia se revive aquí en diferentes aplicaciones, con diferentes usos. Por ejemplo, la parte de trabajo de hierro en todas las rejas usada especialmente en arquitectura y la utilización de oro y plata para ornamentación en cosas de tipo religioso. María Teresa, otra pregunta que yo creo que es interesante y que le interesará mucho a los televidentes es saber cómo funciona la artesanía o la organización artesanal a nivel de instituto en España y cómo es la diferencia con Colombia. Bueno, como te decía, nosotros aquí tenemos una entidad oficial que tiene por decreto ley el fomento y el mercado de la artesanía, que es Artesanías de Colombia. En España existe la empresa nacional de artesanía, pero tiene realmente un fin más comercial que de fomento. Creo que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja al tener una entidad rectora de la artesanía en todos los campos. Por otro lado, el Ministerio de Industria que tiene una visión de artesanía está dedicado más que todo a la investigación. Están realizando en este momento censos de artesanos a nivel de las provincias para llegar a un censo nacional, pero no están realizando programas directos de ayuda a los artesanos como sí los realiza aquí Artesanías de Colombia. ¿Cómo encuentran los almacenes de artesanías de la organización oficial de artesanías en España? Bueno, son unos almacenes muy bien montados con productos de excelente calidad, pero el fuerte de ellos es una línea de muebles y de productos semi-industriales y en una menor escala está la producción artesanal. Realmente no existe una entidad oficial que esté dedicada únicamente a la compra de productos artesanales. Bueno, como ustedes han podido ver por nuestro diálogo con María Teresa Marroquín, la artesanía en Colombia va camino adelante y podemos sentirnos realmente orgullosos de la empresa Artesanías de Colombia porque realmente es una entidad que está trabajando en pro del fomento y del desarrollo artesanal. Es un orgullo para nosotros saber que nuestros productos también tienen una gran demanda en el exterior y que pueden competir a cualquier nivel en los mercados internacionales. Les agradecemos mucho por habernos acompañado hoy y a María Teresa Marroquín su gentileza en haber venido al programa y a ustedes los invitamos para el próximo martes a las 7.45 de la noche cuando estaremos de nuevo con ustedes. Tradiciones Nacionales es un programa para divulgar nuestros valores artesanales e identidad como nación. a las 7.45 de la noche a las 7.45 de la noche a las 8.45 de la noche a las 9.45 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 de la noche Gracias.